Los aumentos salariales del año pasado aplicados entre marzo y mayo del 2023 generaron un alza de todos los salarios privados formales. Dichos aumentos sumados al control de la inflación generaron a diciembre del 2023 un crecimiento interanual del 9% de los salarios promedios reales de todos los trabajadores del sector privado formal. Adicionalmente, durante nuestra gestión se ha verificado un crecimiento de un 15% del salario mínimo real es decir, luego de descontar la inflación. En mi primera reunión al llegar al gobierno con los principales representantes de las centrales sindicales que están hoy aquí Estos representantes están allá Les dije a ellos, mirándole a los ojos que mi objetivo fundamental era mejorar el salario real de los trabajadores y a pesar de las difíciles circunstancias hemos avanzado y seguiremos avanzando para mejorarlos aún más. Gracias. Gracias. Gracias.